El trencito Primero día Primero día Primero día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Tenés miedo? No. Recién dijiste que tenías miedo. Pero después no. 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 que salva a mi la noche sabemos que lo aprovechen y lo valoren porque me estoy recagando del frío pero la verdad es increíble la verdad es un espectaculo increíble Música Estamos en el parque de aves del lado brasilero creo que vale mucho la pena ver esta es una de las últimas jaulas que nos toca porque ya vimos un montón de cosas que nos parecieron increíbles me pareció que valiera la pena filmar esto porque hay cualquier cantidad de aves todas juntas que pasan volando por al lado, colores increíbles que pasan volando por al lado no les importa nada es muy muy increíbles los colores el habitat así como esta jaula que es enorme el habitat para cada una de las razas es es particular es increíble la variedad de colores pero si te aprecia es un poco como como estamos viendo que no 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 no